Seguiré buscando tu amor, seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor que no me deja ser feliz Aunque yo no te pueda ver, si el destino lo quiso así Siempre en mi vida yo te amaré, eres la luz que alumbra todo mi ser Desde que te fuiste, nada ha sido igual, tanta soledad me está haciendo mal Desde que te fuiste, nada ha sido igual, tanta soledad me está haciendo mal No puedo olvidarte y no sé en dónde estás Pero sé que algún día mi amor, yo te he de encontrar A veces me desespero, el tiempo pasa, pasa y todo sigue igual Nada me hace feliz, si conmigo tú no estás Seguiré buscando tu amor, seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor que no me deja ser feliz Aunque yo no te pueda ver, si el destino lo quiso así Siempre en mi vida yo te amaré, eres la luz que alumbra todo mi ser Recuerdo aquellos momentos que disfrutábamos los dos Tomados de la mano, tomados de la mano por el sendero del amor A veces me desespero, el tiempo pasa y todo sigue igual Nada me hace feliz, si en mi vida tú no estás Seguiré buscando tu amor, seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor que no me deja ser feliz Aunque yo no te pueda ver, si el destino lo quiso así Siempre en mi vida yo te amaré, eres la luz que alumbra todo mi ser Seguiré buscando tu amor, seguiré buscando tu amor Desde que te fuiste, nada ha sido igual Tanta soledad, me está haciendo mal Seguiré buscando tu amor, seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor que no me deja ser feliz Aunque yo no te pueda ver, si el destino lo quiso así Siempre en mi vida yo te amaré, eres la luz que alumbra todo mi ser Seguiré buscando tu amor, seguiré esperándote aquí Seguiré con este dolor que no me deja ser feliz Aunque yo no te pueda ver, si el destino lo quiso así Siempre en mi vida yo te amaré, eres la luz que alumbra todo mi ser Siempre en mi vida yo te amaré, eres la luz que alumbra todo mi ser Siempre en mi vida yo te amaré, eres la luz que alumbra todo mi ser